Este año la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Canoa se está organizando por primera vez actividades para fin de año. Se trata la Feria Navideña que será los días 14, 15 y 16 de diciembre. Como parte de lo programado se realizará el Festival de la Luz de la Confraternidad. Nosotros como Asociación de Desarrollo y la Comisión de los Festejos de la Confraternidad queremos darle al pueblo una fiesta navideña. Todos sabemos que en el país se hace el Festival de la Luz y nosotros esta vez queremos hacerlo para nuestro distrito, el Festival Luces de la Confraternidad. ¿Qué se está manejando desde ya, don Marvin? Bueno, en realidad lo que queremos es hacer un buen desfile principalmente con bandas de música. Estamos invitando a los hermanos panameños y a los costarricenses, colegios y escuelas también, pero que también traigan los atavíos navideños, que traigan música más adecuada para la fecha. Y queremos invitar comparsas, invitar pasacalles y lógicamente hacer las actividades que hacemos normalmente en la feria. La intención es que todo sea navideño. Además, buscan involucrar a muchas personas. No tener muchos problemas con los permisos, queremos hacer el mismo recorrido. Salimos de donde va a ser el Parque de Canoas, Escuela de Canoas, Iglesia Católica. Subimos a la aduanatica, de la aduanatica hacia la calle del Comercio Costarricense. Bajamos hasta la esquina del Bar Dreams y de ahí a la derecha hacia el campo ferial, si Dios nos permite. Esa es la idea, es lo que estamos consiguiendo los permisos y por eso estamos organizándonos, pidiéndole a la gente que quiera colaborar con nosotros, que estamos dispuestos a que nos ayuden. Y desde ya pidiéndole ayuda al comercio, al pueblo, para ojalá no premiar una banda, sino por lo menos un incentivo, un reconocimiento a cada grupo que venga a nuestro desfile. También los invitamos, lógicamente, padres de familia y principalmente los niños, porque de eso se trata, de una actividad navideña donde podamos participar todos. Y también que la población participe. Todos sabemos que diciembre no tiene tantos sábados y domingos como nosotros quisiéramos, pero Golfito hace su festival, Río Claro hace su festival, Ciudad Neyli hace su festival. Entonces nosotros lo que hemos acordado es hacerlo 14, 15 y 16. Es como decir, los días de feria, de fiesta, pero el desfile va a ser el domingo 16, si Dios nos permite, con carrozas, bandas de música, comparsas, pasacalles y toda la alegría que se pueda incluir en ese desfile. Si alguna persona desea mayor información, puede llamar al número telefónico 8824-8357.